¿Qué hay YouTube? ¿Cómo estamos? Este es Hylian Siffy. Bienvenidos a mi canal para otro Let's Play de Final Fantasy VII. En el video pasado nos quedamos aquí. Luego de empezar la segunda misión, hacia el segundo reactor. Y bueno, vamos entonces a ver qué podemos comprar de aquí. Tenemos una colita de Fenix. Fenix. Nunca están de más. Un amuleto dorado grabado en escritura antigua. Aumenta los propios poderes de concentración. Voy a comprar una. Ah. Bueno, no vamos a necesitar esto por ahora. Así que vamos allá. Habíamos comprado esa canción también. Esa es la canción de Stamp. Por si la... Esa es la canción de que está sonando. Vamos a seguir. ¡Ey! ¡Bum! Vamos a darle a este, que es el que se está muriendo ya. ¡Bum! 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 Yo les dije que esta área se extiende bastante en el video pasado. Se extiende bastante porque es que es un... Son como tres mazmorras juntas una detrás de la otra. A ver algo. A ver algo. ¡Bum! Sí, esta es la dirección a la que tengo que ir de todas formas. Ok, tenemos que seguir buscando Los grafitis de Stamp Aquí vamos a actuar una batalla nueva Quiero ahí ¿Esto es? ¡Vuelve! ¡Suscríbete al canal! Ya veo Vamos a darle a las piernas Ok, tenemos varios objetivos Tenemos el cangrejo guardián Que es el principal Y estas son las patitas Vamos a tratar de Desactivar sus patas primero Vamos a evaluarlo Una gran arma sentinela Fabricada por la división de armamento avanzado De Shinra Se trata de un modelo antiguo Utilizado durante la última guerra Por lo que se almacena en el túnel en espiral Es lento pero está blindado Y cargado de poderosas armas Atrofear sus partes llena Una gran parte de su barra de aturdimiento Uff Pa, pa, pa 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 Muy bien Ya tenemos una de las patas fuera Vamos para la próxima Oh, espérate Fuerza en picada Fuerza en picada Al generador Que es el punto débil Boom Vamos a seguir dándole a la pierna Oh, aquella Aquella se está muriendo Boom Ya sé que puedo llamar a Ifri De hecho debería hacerlo Porque no lo hice en la última Vamos a hacer eso de hecho Vamos a invocar a Ifri Have fun Ah, qué bestia se ve Dios mío Habilidades únicas de las invocaciones Las invocaciones pelean junto a ti por un corto periodo Y su tiempo restante está indicado por su barra disminuyendo gradualmente Estos seres tienen voluntad propia y se enfrentan al enemigo según crean conveniente Sin embargo, puedes indicarles que desaten ataques únicos que consumen las cargas de BTC de los miembros de tu equipo Cuando la barra de invocación se vacíe por completo, la criatura ejecutará un devastador ataque máximo antes de marcharse Ya me mataron A Cloud Ah, no Pensé que me lo habían matado La música Ok, vamos a hacerle Explosión Igne A ver qué hace Vamos a hacer Caida en picada ¡Pum! ¡Qué a diablo! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Stifa! ¡Cloud! ¡What the fuck! Eso fue porque como me mataron a Cloud Que era el que lo invocó Él automáticamente hace su ataque final ¡Diablo! Vamos a revivir, vamos a revivir ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh, ahora! ¡¿Qué a ti está haciendo ahora?! ¡Diablo! ¡A la caja! ¡Vamos a revivir a Cloud! ¡Corre Cloud! ¡Claude, salte de ahí! ¡Claude! ¡Claude, clude, 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 clude! Ok Perfecto Maldita sea Tifa La música Va a tener que hacerle el puto electro Boom Tararararararararam Me van a matar a todo el mundo Papá, te lo digo Te lo digo así Oh Por lo menos Barrett Se revivió con el Con la cosa esa Vamos a usar un elixir Electro Boom Otro electro No Fuck yeah Al generador Ok, destruye el piloto Eso va a expulsar el generador Ok, destruye el piloto Vamos Tifa Boom Tifa cayó inconsciente Tremendo Boom Boom Ya Se jodió el piloto Límite Vámonos No Tifa What the Es en serio Mano Eso era para ganar esa pelea Con el fucking límite Cabrón Wow Que mal me siento Que mal me siento Vamos a revivir a Barrett Pero Tifa Ok, creo que estoy jugando Como el culo hoy Pero lo voy a ganar Si o si Eso no importa Esto es cuestión De paciencia Me quedan dos Phoenix No tengo MP con él No tengo nada Vamos a tirar una puta granada Vamos a tirarle electro Que con esto lo matamos Ya estamos Disculpen que haya sido Una pelea tan larga Y tan estúpida Un par de puños de metal Eso es para Tifa Let's go Sure Die, this way This won't do Hmm Sir Analytics reports That the feed went down After an anomaly Was registered During the test An anomaly Or an excuse For your failure To properly prepare The armor No, sir All modules Were confirmed Fully operational It's far more likely Given the circumstances That the sensors Were overloaded Ninguno de esos Ninguno de esos Ninguno de esos Que le gusta trabajar Ahí All the sensors In section E Are Inoperable The president The president Yes Yes Everything is fine, sir Better even There's been a development Yes Understood, sir We know exactly Where they were headed If the armor Is intact Then you'd best Determine the nature Of this anomaly Soon If you fail to do so You will deal with our intruders Personally Y a diatre Resulta que los intrusos Son bastante duros Ah, claro Cabro La voz de Heidegger Y la de Bart Se parecen Ok Ok So You bump into Any giant robots Like that In Reactor 1 Yeah Except a bastard Looked like a scorpion Speaking of which What would you say That last one Looked like Huh? Uh Well Hmm Looks dead now Yeah Déjame curarme De hecho Un poquito de MP También Que no tenemos Ah En los comentarios De uno de los videos Pasados Me están diciendo Que a veces Los videos Se están viendo Medio borrosos No entiendo Por qué Porque yo los estoy Capturando A la máxima resolución Incluso desde un Playstation 4 Pro Con super muestreo Eh Habilitado Tiene que ser quizás Un problema En el rendereo Del video Cuando Después que lo edito ¿No? Eh A la hora de Hacer el Exportarlo ¿No? A Al formato Que lo corre YouTube Y puede ser Que la calidad Baje ahí Pero tengo que verificar Les prometo Que voy a intentar De hacer Los lespes Que se vean Mejores En el futuro All aboard Just so you know It's not going to get any easier When did it ever Pero ahora salimos de una sección Que era bastante Bastante larga Y ahora vamos a A otra Que es incluso Más larga Todavía Que es básicamente La mazmorra principal De este capítulo Que es ¿Qué te parece tan sencillo? Ha, solo porque es. Esa es la reacción de suporte de la reacción. Entonces, ¿cuál es el plan? Después del plan E viene F, G, y luego H. Pensé que E era el último. Este es el sector F. Nos cortamos el sector G y vamos para H. Una plataforma de carga en H que nos llevará más cerca del reacción. Biggs debería estar en algún lugar allá. Parece que el sol está bajando en Medgar. Exacto. Double time. Tenemos un date con el reacción. Ok. Tenemos aquí varias cosas que podemos hacer. Tenemos unas cajitas. Tienen unas colas de Fenix. Vamos a aprovechar y hacer un descansito aquí. Otra cosa que quede. Bueno. A que se calle en la boca. Otra cosa que quería decir, ¿no? A la persona que me mencionó que no haga videos tan largos. En los comentarios de uno de los videos pasados. Gracias por el feedback. De hecho, lo que pasa es que yo no encuentro otra manera de hacer este tipo de lesplays. Si no es haciendo videos largos, ¿no? Este... Esto es un RPG. Esto de por sí ya tiene bastante horas. De por sí no se puede hacer un let's play de él si no es videos largos de muchas, muchas horas. Porque estamos hablando de que es un juego que tiene más de 50 horas en historia nada más. Sin contar psychos o ese tipo de cosas. Entonces... Tampoco yo quiero hacer sesiones de juegos de 5 horas donde grabo. Y luego cuando vienes a ver, no... Este... Tengo que picarlas todas en videos de media hora. Y la historia se pierde. Los diálogos se pierden. No hay una consistencia, ¿no? O sea, yo es... O traigo el let's play completo. Todo. O no traigo nada. ¿Esto debería abrirlo? Y bueno. ¿No de bien? Necesita poder, creo. Eso parece más como lo que necesitamos. La rueda de control. Vamos a verlo. Así que no, entiendo. A mí tampoco me gusta traer videos tan largos al canal. Pero mientras esté haciendo let's plays de algún juego. Los let's plays van a ser máximo de una hora. Una hora y media. Eh... Y no voy a cortar casi nada. A menos que... Me quede... Pillado mucho tiempo en una área. O tuve que... Parar de jugar un momento y dejé el personaje... Parado ahí como por media hora. Obviamente yo no quiero que ustedes vean eso. Así que... Si esos cortes y esos errores... Los... Los... Los cortos, perdón. Pero... El let's play como tal... Se va a quedar ahí. Y si son tres horas pues... Trato de dividir esas tres horas en dos videos. Por ejemplo. Y así. Y así puedo traer este más flujo de estos videos mucho más rápido. Porque no tengo que enfocarme en editar. Porque para editar si es un video de cinco horas... Yo... 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 Yo tengo que ver las cinco horas... Y decidir qué voy a quitar o no. Y claro... Como deben... Como deben entender esas... Eso me cuesta... Me coge mucho tiempo. Dice... No sé cuántas instrucciones de qué hacer con esto. Pero no tenemos que leer esas instrucciones para saber qué tenemos que hacer. Solamente tenemos que darle un botón. Estimulado del fuego. ¡Eren! Insufficient peso. ¡Buenotados! Mira a esto. Instrucciones para dealing a la fuerza de energía. Queremos que los luchas. Si usamos las luces, podemos liberar el puro para la puerta y demás. Un orascos. Sonlamps. ¿Ustedes creen que estos son los platos, Suns? La más cercana que tenemos a la real cosa. Tienes que poner un Sun, solo para abrir la puerta, ¿eh? Pero si vamos a pasar con ello, los grounders en Sector 4 van a sufrir. Ahora o después, el Sun va a salir bien cuando nos dañamos el reactor. Eso es verdad. Vamos a ir. Todas estas lampes... ¿Ustedes creen que podrían balancear la carga hasta ahora? No, 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 no. Quizás. Si los agresistas o los que no están jugando, ¿eh? Las lampes son importantes, pero cuando piensas cuánto Mako debe tomar para mantenerlos a la marcha... ¡Eso tiene que ser uno! ¡Mamá, mira el tamaño de él! Esa es una console que veo cerca de la cima de esa barra. Sí, ¿qué va? Eso, ¿qué va? Queooiedz, un gato fathers. Puedes ir. ¿Vale, pues? L Sor Bailey, ¿eh? Ok, ya tenemos la primera lámpara. Podemos atravesar esa puerta fácil. Barrett, así como lo ven ustedes bien rudo, le tiene mucho miedo a las alturas. Sí, y después de eso, Reactor 5. No de nuevo, no. Ah, diablos. Great. Estoy seguro que esas cosas nos acercan así como antes. Así que, te digo lo que, el rojo se rica profundo en esta puta pizza. Ok. Tenemos huevos ahí de las alimañas esas raras. Mantis en vía. A ella le gustaba el hielo. Digo, no. Odiaban. Boom. Vamos a hacer esto. Hielo. Shatter. Boom. You're done. No holding to Zia. You're good at this. Told you so. Yeah. No way to cross that. Gotta go where the catwalks take us. Catwalks. Hmm. Por acá. Esto es uno de los, de las partes más, de las más largas del juego. Así que voy a tratar de correr y pasarla rápido. Si es que me dejan los monstruos. Y claro, la idea también es que no nos perdamos ningún tipo de tesoro. Está toda esa contaminación saliendo. Pero a esos monstruos como que les gusta. Hey, un cofre. Ya sabía yo. Ya sabía yo. Un cofre. Hey. Cajas. Una poción. ¿En serio? No necesito más pociones. Luego debería hacer algo para... Para darme lo que necesite y no lo que tengo de más. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Sí. ¿Estás ido por esa materia, ¿verdad? Sí. ¿Estás tan cerca y todavía tan cerca? Qué cabrones. Ah, ok. Eso es un side quest, básicamente. Vamos a tener que caer aquí y coger esa materia. En algún momento. Pero nuestro camino nos desvía. Seguramente. No hay nada que podemos hacer pero buscar. Y cuando lo encontramos, podemos encontrar la materia de la que se desvía. Podemos subir. Es que ahora arriba. Déjame ver. No es que ahora no sé. No sé ni siquiera si de arriba es que vengo. Como que no... No, nosotros vinimos de acá, ¿verdad? ¿De dónde venimos nosotras? Oh, Dios. ¿De dónde vengo? Preguntas muy filosóficas. Eh... ¿Qué? Estamos en G, ¿verdad? Sí. Y para alcanzar el reactor 5, tenemos que ir a la sección H. Ok. Bárrenos ahí, como que este cabrón contestándome. Diciéndome cosas. ¿Verdad? Por el lado de la pared. ¿Verdad? ¿Dalte para dar un intento? Tal vez no funciona, pero es la única idea que tengo. No es un malo. Así que estamos escogiendo por esos fanáticos gigantes, ¿verdad? Ok. Al menos tenemos un plan clear de la montaña que nos guía. ¿Tes fanáticos de ventilación? Se mantendrán las llaves de aire limpias por la presencia de la gloria. Es un sistema que se está preparado para hacer el lado de la pared. Rol de la caja rápido. Ha. Hey, otro cofre. Ok. So, seguramente tengo que ir hacia allá. Lo cual me hace preguntarme... Si hay más cosas acá abajo. No, cállate, tifa. Que yo pueda ver. No, no, no lo hemos visto. Porque acá, ve, aquí... Hay más cosas. ¿Qué te pasa, tifa? Dame un break. Déjame explorar a mis anchas. Tifa, ¿qué está pasando? Yo sé que tú me estás pagando, pero... No, ahora tiene sentido todo. Ella me está pagando. Vamos a darle hielo. ¡Boom! Vamos a terminar esto. ¡Oh, Klaus subió de nivel! ¡Nice! Hielo con tifa. ¡Trilla! ¡Trilla! ¡Ah! 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 La vida en la caja fina. ¿Estoy correcta? Recuerdo. Me gusta mucho la música de este dungeon. Y de por sí el sitio se ve muy bonito. Es los colores, el rendereo de las luces hacia lo lejos. Simplemente que es como que es una mazmorra que básicamente es como un laberinto. Va a llegar un punto en el cual uno se queda como que ya quiero salir de aquí. Y encima de todo eso. Hay elementos escondidos y secretos que hay que coger sí o sí. Que son opcionales. Lo cual el juego te obliga a dar una vuelta estúpida. Ah. Mierda. Vamos a evaluar a estos pescados. Blue. Criaturas de color azulado que gustan de ambientes oscuros y húmedos. Aunque se parecen bastante a los peces. También pueden vivir en tierra firme a pesar de ser muy tímidos. Cuando son vistos atacan ferozmente debido al pánico. Ok. Son débiles contra trueno y viento. Que fue. O sea que son parecidos a los peces. No son peces. Wow. Y la mantis que le gusta el hielo. Let's switch it up. Yeah, I'll do it. Yes. Oh, we're done here. Yes. Oh, we're done here.